¡Dos, una, tres! Estamos hoy acá inaugurando un salón de usos múltiples, comedor, con todo el equipamiento para los más de 300 chicos que vienen acá, con la posibilidad de que también se utilice como patio en el caso de lluvia o como un salón de actos, y en donde realmente era una necesidad de la comunidad de esta escuela, y de la mano de la dirección, de la mano de la provincia de Buenos Aires, la comunidad a través de la cooperadora y la familia, pudimos concretar hoy. Nosotros siempre apostamos por la educación pública, el contexto es muy complicado, seguimos con las obras que teníamos planificado y siempre están al lado de la comunidad educativa. No solamente acá los chicos van a comer, sino también los profesores de danza van a poder dar las clases, los días de lluvia los profesores de educación física van a poder realizar en este espacio también actividades con los chicos. Le agradecemos también la colaboración, porque no solamente colaboraron con el comedor, sino con otros espacios que necesitaba la escuela y algunas modificaciones y también las llevaron adelante. Vemos que las universidades no solo se le apagan las aulas, las luces, sino que también está entrando en un cono de sombra el futuro de las universidades. Yo me formé en la educación pública, soy abogado gracias a la educación pública y vengo de una familia de trabajadores. Así que vamos a defender con uñas y dientes, de una manera pacífica, con ideas claras, poniendo bien el norte en lo que significa la educación pública para toda la comunidad, en valor esa educación. Pensamos que mediante acciones, mediante la sensibilización de la población, el gobierno nacional va a tomar nota de la importancia que significa tanto la universidad pública como escuelas como esta.